¿Todavía no sabes qué vas a estudiar? Es una pregunta que a los adolescentes no la hacen a menudo. Uno ya tiene sus respuestas, otro tiene sus dudas y otros no tienen ni idea. En mi caso sería la última. Hoy quiero hablar sobre la presión que tenemos los adolescentes en tener que elegir una carrera a tan temprana edad. Esta presión y estas dudas arrancó cuando yo y a mi hermana terminar el secundario y ver que no sabía que quería seguir después de él. Yo la veía hablar con las amigas y ver que todas le decían que iban a seguir, que les gustaba, que iban a hacer, pero ella no sabía. Unos días antes de su graduación fue hacerse un test vocacional y se decidió por contadora pública. Pero de poca semana después se decidió por psicología. No tiene nada que ver una carrera con la otra, pero se dio cuenta de que contadora pública no era lo suyo. Entonces yo al ver su presión, sus dudas, su estrés, empecé a compararme con ella y ponerme a pensar que puede que me pase lo mismo que a mi hermana, porque yo tampoco sé lo que quiero seguir después del secundario. ¿Cómo saber qué querés hacer todos los días en tan poco tiempo? Por eso después dejan la carrera, cambian a otra o no están seguros si es lo que en verdad les gusta. También está el miedo al fracaso. Pero ¿hacia quién tenemos miedo a fracasar? Ante la sociedad, ante nuestra familia, ante nosotros mismos. Está ese miedo a fallar a nosotros mismos o a fallarle a nuestra familia. O nos ponemos a pensar, ¿qué pasaría si cuando voy a cursar no me gusta nada de lo que están hablando? O si me voy a otra ciudad y hago gastar plata al vicio. Esas son preguntas que nos hacemos muy frecuentemente. Y nos comparamos con los demás. Vemos que otros ya tienen la vida resuelta, ya saben qué van a estudiar, qué van a hacer, qué les gusta. Están motivados con la carrera. Pero hay que entender que no todos tienen los mismos tiempos y no hace falta saber qué querés hacer a tus 18 años. O sea, la vez más, podés estudiar una carrera a los 40 si no sabías lo que querías a tus 18. Parecería que está prohibido fracasar, pero cuantos más fracasamos, más caminos se abren ante vosotros. Si a mí me va mal en un parcial, no me salen las cosas como yo quiero. Depende de mí que me afecte o no. Porque no me pueden salir las cosas bien, pero depende de mi manera de pensar. Tengo que controlar ese miedo a no tener la determinación y el compromiso suficiente con eso que dije que quería cumplir. Y que al final de todo, cuanto más fracasamos, más aprendemos.